Dime Dime ¿Por qué te vas? Si a mi lado se puede interrumpir cuando apenas va a empezar Por esta rola hasta la madre me partí, espero la puedas escuchar No hay nada que me ponga más feliz que tú que empezar a hablar Nada nos podrá arruinar ni a ti ni a mí Cuanto tiempo soñé verte cara a cara Cuanto tiempo tuvimos que ver pasar pa' que esto al final pasar Esa noche en el techo de esa casa Tomando y viendo bajo las estrellas lo que se nos han tocado Viéndome en tus ojos y sabiendo que te ibas a ir Nada nos podrá arruinar ni a ti ni a mí Yo sé que te tengo pero no te tengo cerca de mí Siento que algo falta y esto que me falta eres tú Daría cualquier cosa por volver a verte sonreír Pero aquí de frente Pero aquí de frente verte en frente con tu cámara azul Nada nos podrá arruinar ni a ti ni a mí Nada nos podrá arruinar ni a ti ni a mí Yo sé que te tengo Yo sé que te tengo pero no te tengo cerca de mí Siento que algo falta y esto que me falta eres tú Daría cualquier cosa por volver a verte sonreír Pero aquí de frente verte en frente con tu cámara azul Nada nos podrá arruinar ni a ti ni a mí ¡Oh, me gusta nunca! ¡Gracias! ¡Esperad! ¡Cant acquiescene! ¡Esperad! ¡Esperad! Gracias.